La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó el lunes la Ley de Presupuesto, el Plan Operativo Anual y la Ley de Endeudamiento correspondiente al año 2020. El presupuesto y los distintos mecanismos legales fueron aprobados por unanimidad luego de una exposición ante la Asamblea Nacional Constituyente por parte de la Vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras lo cual se elaboró un decreto constituyente para darles validez legal. En un presupuesto para el año 2020 que ha tenido un incremento en la inversión social en relación a este año que está por culminar. Podemos anunciar al país que el presupuesto del año 2020 tiene en su inversión social un número muy acertado de 75.9%, es decir, el 76% de los ingresos está destinado a la inversión social, al desarrollo. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo que de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde a la Asamblea Nacional, Congreso, aprobar los presupuestos de la nación. Sin embargo, Cabello recordó que en vista de que ese organismo legislativo se mantiene en desacato declarado por el máximo Tribunal de la República. La Asamblea Nacional Constituyente asume la responsabilidad de aprobar el presupuesto para el año próximo. La Asamblea Nacional en desacato está inhabilitada para tal fin, pero el país, la patria, no puede paralizarse. Y este esfuerzo que hacemos nosotros por acompañar la revolución bolivariana en cada una de estas actividades, algún día, estoy seguro, la historia lo recordará. Esta Asamblea Nacional Constituyente como los hacedores de la paz y de la estabilidad de nuestra patria. Finalmente, la vicepresidenta venezolana añadió que el presupuesto aprobado hace énfasis en fortalecer en Venezuela el derecho a la alimentación, la vivienda, la seguridad de la nación, la educación, el sector de ciencia y tecnología y el desarrollo urbano. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.